¡Esa fue una mano clarísima! ¡No fue intencional! La pierna fue a la mano. Porque todos vivimos el fútbol. Sol, el fútbol nos une. Ahora que Sky tiene su suscripción a cero pesos, danos fuerzas para resistir la tentación de ver Big Brother Big las 24 horas. Cero pesos. Aprovecha los últimos días de la suscripción a Sky a cero pesos. Con Sky a cero pesos, prometo portarme bien.